Tuve mi primer problema con vecinos, boludo Mi primer problema desde que vivo acá Estábamos jugando a la Switch, al Mario Kart Y Morten empezó a gritar, empezó a decirle a Chevy Pendeja hija de mil puta Sos malísima, hija de recontra Re mil puta Y vino una vecina, me golpeó la puerta, tipo muy enojada Vieron el audio y llegó así Y yo fui, atendí y me dijo Che, no puede ser, que hablen así Encima las palabrotas que dicen Somos una casa de familia, no sé qué Y yo le digo, bueno, pero usted en qué piso vive, señora No, no importa en qué piso vivo Yo vivo con mi familia, no puede ser las palabrotas que dicen Bueno, disculpe, no sé qué, vamos a hablar más bajito Le dije yo, yo creo que no me escuchó desde su casa Para mí pasó justo por la puerta de mi casa De alguna forma, y escuchó todo lo que dijimos Y capaz estaba con los, no sé, con los nietitos O algo así, y por eso se quejó Porque, tipo, nunca me escuchan si no los vecinos El tema de las palabrotas Yo si quiero hacer una orgía Con gente de 80 años Si quiero hacer una orgía octogenaria Y gritarnos cosas sexuales constantemente Lo voy a hacer, amigo, es mi casa Bueno, ¿qué vimos primero? El 25 cosas y después el Mr. Beast 25 cosas que no sabías hace 5 minutos A ver Esta pintura parece solo un círculo negro Hasta que te acercas y ves que... ¡A un pelado! Son miles de moscas muertas Fue hecha por Damien Hirst Con cadáveres de insectos y resina Son alrededor de medio millón de moscas ¿No es una banda eso? Esta es la motocicleta de tres ruedas Más alta del mundo ¿Creen que no puedo subir? Así es como se ve originalmente Y así con las modificaciones que le hicieron Como puedes ver No es muy segura que digamos Yo me subiría El Burj Khalifa es actualmente el edificio más alto del mundo Es inmenso Pero si lo comparamos con la altura del Monte Everest Se ve pequeño Este restaurante en Israel sirve... No puedo creer que sea tan gigante el Monte Everest, boludo Imagínense que yo me paro acá Literalmente acá donde estoy apuntando con el mouse Partiendo desde que es obvio que no me voy a ver Sería increíble Este restaurante en Israel sirve su postre de chocolate De la manera más asquerosa que puedas imaginar En un retrete Obviamente está limpio y desinfectado Pero aún así no me atrevería ¿Tú sí? No, alto asco amigo, literal Así es como la tinta de las agujas para tatuar Entra en tu piel Se queda en la capa superficial ¿Habrá alguna forma de borrarte el tatuaje que no sea láser? Que no te deje toda la piel re fea No creo, ¿no? Esta D me va a quedar por el resto de mi vida en el dedo La puta madre Qué mala decisión que tomé En algunos países del mundo se practica un deporte conocido como fútbol de hielo Se ve bastante entretenido Como puedes ver no llevan patines Por lo que se resbalan fácilmente ¿Qué más? Che, está bueno Kimberly Winter es la mujer que eructa más fuerte en el mundo Dios, qué buen... Qué buen... Récord Alcanzó los ciento... Qué buena habilidad 7.3 decibeles ¿Sabías que en climas cálidos Los caballos pueden sudar hasta 3.5 litros cada 15 minutos? Qué asquito Este es el letrero más largo del mundo Anuncia el nombre de una colina en Nueva Semana La anda Ay, quiero leerlo Tama caca, 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 la,gan, ca,ingan, kwa, un, tamata, el, perito, pi, de caca, turi, pu, ca, capi, tu, ca, paca, mu, co, pu, hay, foca, i, hui, hu,i, hu, 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 hu... Raro Los loros se encuentran entre las aves más inteligentes del mundo Pueden comunicarse con un vocabulario de más de 500 palabras Responder preguntas Y clasificar objetos de forma espontánea ¿Qué es esto? ¡Oh, esto lo vi, boludo! Esto lo vi, se los quería mostrar Tipo, se da cuenta todo lo que demuestran O sea, como que sabe qué es Glass ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es un libro ¿Qué es este libro de hecho? Paper Paper ¿Qué es esto de hecho? ¿Qué es esto de hecho? ¡Qué locura! ¿El qué? Él es Shinra Shige Un artista japonés que crea ilustraciones de papel con movimiento Logra hacer que las impresiones 2D cobren vida No, qué bueno que está No, increíble esto El Mamenchisaurus sinocanadorum fue el animal con el cuello más largo de la historia El cuello de este dinosaurio podía alcanzar hasta 15 metros de largo Eso es 6 veces más largo que el cuello de una jirafa ¿Les gustaría vivir en el pasado con los dinosaurios o se irían al futuro? ¿Qué harían? Si pueden viajar y después volver, pasado o futuro BoomShadowways es experto en hacer sombras con sus manos Lo ríe esto Es buenísimo Esta era la ropa interior de los Inuit en el siglo XIX La hacían con piel de foca Muy sexys ellos ¿Piel de foca? Que los turistas roben sus tarros de cerveza Algunos bares en Bélgica piden que dejes uno de tus zapatos como depósito Los guardan en cestas y los cuelgan en el techo Te dan tu zapato cuando regresas el vaso Amigo, voy con mis crocs que las tengo hace 10 años Y están mordidas por el perro que tenía Y están todas pegadas con cinta Sabés cómo se las dejo y me voy con la cerveza gratis y me chupé la pija Este es el graffiti más largo del mundo Se trata de una sola línea que recorre algunas calles de Manhattan Dibujando el nombre del artista Momo Mide más de Amigo 13 kilómetros En Etsy puedes comprar una tormenta en un frasco Las luces LED en su interior simulan los relámpagos El bocho de Blake Wilkie debe ser el más tuneado del mundo Mira lo que es capaz de hacer Vuela por los aires y cae como si nada No es más que una simple imitación de Herbie No tengo plata Los peces Lincoln generalmente tienen la piel de color marrón y o gris Pero aproximadamente uno de cada cinco ejemplares Son de color azul neón tanto por dentro como por fuera No puede ser la cara del pez No puede ser boludo es increíble Es muy parecida a la cara de un humano Antes los... ¿Qué? Por fuera What the fuck? Antes los campos de fútbol se pintaban a mano Hoy en día es trabajo de los robots Basta amigo por favor La maquinaria no para de sacarle trabajo a los nuestros Por favor Que alguien haga algo boludo Alguien tiene que hacer algo hermano Por favor